Hola, encantado de conoceros, estoy impartiendo este taller en nuestra lengua, puede ser un poco así dificultoso, pero el objetivo es hacerlo muy accesible para todos, no es solamente por mí, es por todos. Siempre he sido una persona con discapacidades. Pero es sobre todo a partir de cuando me pagan que me siento realmente incapacitado. No me levanto por las mañanas, no me desperto y digo, es que estoy incapacitado, estoy inhabilitado, no, es así. O me levanto por las mañanas y digo, sí, soy yo, Jamie, y puedo, puedo. Puedo desempeñar diferentes cosas. Soy de raza blanca, de clase media y estoy ya en los 50. Mi día tras día es bastante complicado. Y lo que atañan a los talleres es que me encuentro con diferentes identidades. Es el objetivo de mi taller, fomentar la diversidad de identidades e integrarlas. Y lo que estoy diciendo es que es genial que todos nos podamos encontrar aquí en este año todos juntos. Pero la forma de hablar y de interactuar lo que estoy hablando aquí es completamente única y singular. Cuando empezamos una formación de ese tipo nos sentimos realmente únicos. en este año. En este año voy a conducir una serie de ejercicios que ya he puesto en práctica con los más jóvenes. Y no me voy a centrar en la condición de ser discapacitado. Porque así nos voy a aburrir. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Pero también, si tenéis cualquier tipo de dudas, levantéis la mano y estoy encantado de responderos. Esto tiene que ser muy interactivo. Ok. Pues muy bien. Bueno. Bueno, vamos a hacer una ronda. Nos vamos a presentar a nuestros nombres y me decís un momento cuando vuestro mundo cambió. Cada uno dice, me llamo tal y el momento en el que mi mundo cambió. En una frase. 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 kid and why I feel the world change complete I'm Claire and when I was small in a small fishing boat I looked down and there was a large whale y me llamo Claire y cuando estaba en un en un buque de pesca vi en el fondo una ballena mi nombre es Manuela mi nombre es Manuela y cambió mi vida cuando me cambié de ciudad my life changed but better when I changed a city when I changed a different city I changed a city in which I lived my name is Marcel and my life changed when I break my arm my name is Marcel y mi mundo cambió cuando me rompí el brazo perfecto perfect me llamo Violeta y una de las veces que mi mundo ha cambiado fue cuando conocí a Adam Benjamin my name is Violeta and one of the times when my word change is when I met Benjamin Adam Benjamin Adam Benjamin I met him and my word change ¿Para mejor o para peor? Diferently 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 me llamo Lola mi mundo cambió con una enfermedad que tuvo mi hija mayor sí, de pronto en la adolescencia cuando mi adolescencia had a sickness en her adolescencia mi vida cambió y una de las veces que mi vida ha cambiado ha sido en el segundo parto que estuve a punto de morir en mi segundo delivery cuando estaba pregnant en mi segundo delivery oh, I was about to die but I was about to change that great I'm glad you are pues me encanta saberlo Arantia en mi adolescencia en mi adolescencia mi vida cambió hola, me llamo Juan Antonio Juan Antonio y me he quedado así como perplejo porque era I'm astonished ¿En qué momento cambié mi vida? porque, no sé, ha sido como mucho pero creo que realmente fue cuando realmente me di cuenta que lo único que iba a hacer en la vida era bailar dedicarme a la danza porque no podía hacer otra cosa I couldn't help doing nothing different than that Me llamo Pepe Pepe y mi vida dio un vuelco cuando me enamoré oh, when I fell in love my life turned around completely me llamo Cristina y mi vida cambió cuando hice la primera obra de teatro y dejé de ser tímida I used to be shy when I did when I performed my very first place on stage and my name's Cristina Cristina and my life changed my most recent life change was when my mother died last October which was very sad but also has had positive things for me too mi nombre es Cristina y la vez más reciente que cambió mi vida fue cuando se murió mi madre en octubre del año pasado que fue muy triste pero que también me ha traído cosas positivas thank you Cristina my name is Ofeli and my life changed when what we call the Egyptian revolution happens down of my window mi vida cambió cuando presenté la revolución egipcia o de Egipto desde la ventana mi nombre es Javier y uno de los momentos en que cambió mi vida fue cuando dejé mi trabajo y decidí emprender soy Rafael y lo primero que se me ha venido a la cabeza es que mi vida cambió cuando aprobé las oposiciones Rafael the first memory in my mind about changing is when I passed the examination for being a civil servant ¿qué? ¿qué? pues muy bien hecho ¿qué? ¿qué? hola mi nombre es Eider Eider mi vida cambió cuando hace 7 años decidí venir a vivir a Madrid desde Bilbao 7 años ago I decided to go to live to Madrid from Bilbao my life chance me llamo Fernando y mi primer gran cambio supongo obvio cuando me fui de casa de mis madres Fernando my first chance when I left my parents house me llamo Mila y la primera vez que me cambió la vida fue cuando perdí a alguien muy cercano muy querido Mila my first chance in life was when I lost when I lost and I missed somebody very important in my life I missed a missing person very hard me llamo Ruth Ruth y mi vida cambió hace unos años cuando decidí dedicarme dedicar mi tiempo libre al voluntadriado haciendo cosas por los demás oh see the name again Ruth Ruth my late chance when I decided to devote my life to volunteer for doing things for people positively being a volunteer changed my life Teresa y una de las primeras veces que cambió la vida fue la primera vez que viajé sola the very first travel alone on my own oh my life changed Maria and they changed jobs my life changed as well thank you for sharing some dark stories all the work we do is about stories and getting people's stories and don't normally tell that story all the work we do is about stories and getting people's stories who don't comment and tell their story I'm very nasty I'm very nasty es que soy un cotilla vamos I'm going I'm going to get in the bath with someone you don't know I'm going to repair with someone you don't know vale nos vamos a emparejar con alguien que no conozcamos nos formamos parejas con un compañero a quien no conozcamos por favor very quickly muy rápidamente en el piso de Jerisam por favor nos emparejamos lo más rápido posible muy mucho dos chus recolocamos las sillas y se hace necesario mejor pero también uno es A y otro es B uno es A y otro es B uno es A y uno es A y uno es A y uno es A y uno es B y uno es B y uno es B y uno es B el que sea A tiene un minuto para contarle su vida a B A A le cuenta su vida a B en un minuto vamos rápido un minuto a B en el 83 me habían invitado para el poquito arriba tengo dos hermanos pequeños que son médicos mi padre es médico que tiene un trabajo en su fin y toda la vida mi madre fue profesora en los estudiantes de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia luego pasaron días de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia sexual y de la ciencia y se trabajaron en una productora de la ciencia de la ciencia con todas las maneras también de la ciencia cultural de los estudiantes y Vivian de Madrid y eso realmente toda la ciencia de la ciencia y vuelvo no sé para disfrutar de la ciencia 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 y la ciencia y la ciencia y la ciencia y finalmente empecé uno por una ya y la otra y Y, por lo tanto, en estos últimos años y medio también estudié la interpretación de este programa de comunicación en Cuartapamón. Y este último año y medio, he estado trabajando para la política de la secuela de Maite Leo. Llevo la gestión de las dos compañías. Y este último año y medio también me he enamorado de un cheque que vive en Bilbao y ahora tenemos esa exploración de Paraná a distancia. Vamos, acabadlo, por favor. Vamos, acabadlo, por favor, no presenta atención. Ahora lo hacemos al revés. El B le cuenta a A su historia. Gracias. 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 María. Que... muy buena bailarina desde siempre. Excellent dancers. Sounds super fun. Y cambió para venirse a Murcia y trabajar con la diversidad. And the chance her life to get back to Murcia and working with inclusive dance. Gracias. Su nombre es Ruth. 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 Me ha vuelto a contar que su vida ha cambiado con gracias al voluntariado ayudar a los demás. Gracias. She told me back that her life change was better by volunteering herself into helping people fly. De hecho, su carrera profesional la ha llevado de manera... desde la emoción hasta lo que hace ahora. Her professional degree in career led her into this through emotion. Y hemos descubierto que tenemos muchas cosas en común. We discovered from our surprise that we have so much in common. Yes. Good. Excelente. I might not go all the way around, but I don't delay it again. One more. Nada más. Now your turn. Oh, nada más. Si. The next one. El siguiente, el siguiente. Ah, tu. No, la siguiente persona. Yeah. El tu. I might not go all the way around, but we'll talk to you later. Que hablar más tarde con... She's jumping. One more. Yeah. Yo para frente. Yo para frente. Vale. Pues él es Rafa. Rafa. Y lo que me ha contado a... He told me. Eh... Así como para resumir. Rafa. Lo más importante es que... Él es director de escena y profesor. Y la carrera, bueno y su vida adulta la desarrolló en Málaga. Pero... Aprobó unas exposiciones. Él se ha llevado a vivir en Córdoba y le ha alejado de su único hijo. Y bueno... Que es un símil hay... Da una persona. Está deseando jubilarse, ¿no? En Grove de estrogen. De una persona. Está deseando jubilarse, ¿no? Ha sü Hasta el rato, ¿no? Sí... Está hasta... Ésto es suficiente. Normalmente en este ejercicio yo doy la vuelta del revés a todos los participantes pero aquí siempre quiero pillarle el saborcito de lo que se cuece. Ahora, do una otra cosa con tu partner. Ahora, sit back to back. Nos ponemos fruta frente, sentados, y tu compañero... Ah, de espaldas, que tu compañero te diga algo. No os podéis mirar a la cara, eh? De espaldas. De espaldas, os situamos de espaldas. No podemos ver el rostro de nuestro compañero. Te tiene que decir algo, por favor. No se os permite mirarle a vuestro compañero a la cara. De lo contrario, estaréis haciendo trampa. ¿Que no os podéis mirar a la cara? No, 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 es así. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora te voy a decir eso. Tranquilízate, por favor. A le dice, a ver, el aspecto que tiene hoy. ¿Qué aspecto tengo hoy? Le dice, ah, a ver. ¿Qué aspecto de hoy? ¿Qué aspecto? ¿Qué aspecto físico? Cada detalle de vuestro aduendo, de cómo vais vestidos, de vuestra apariencia, a se lo cuenta a ver. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Me tengo todo en mi tablaria? Bueno, no. ¿Todo en inglés? ¿Todo en inglés? En inglés. No, mejor en inglés. Y si no, complementa con inglés O si quieres inglés Ok, déle diría Cómo lo aviso físicamente Es un aspecto físico Tu apariencia De espaldas Dí 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 Perfecto A le dice a B Qué pinta tiene B B le dice Yo soy A Y le digo a B B Yo te veo con este aspecto Tienes esta apariencia Cómo A ve el aspecto físico La ropa que lleva de B Su composición La buena La hace Si puede Si puede Si Si Creo que Si 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 Pues... Ah, vale, sí, sí, me ha pintado, vale, sí, me va a joder a mesquilla, ¿no? ¿Llevas un pantalón negro? No. ¿Llevas un pantalón negro? No. ¡Joder! ¿Y llevas una camisa oscura con rayas blancas horizontales? Sí. ¿Llevas gafas? Sí. Claro. Y entonces... Ya, pero no llevas... No llevas tantas, es una falda larga. Ya, si cambiamos al revés. Hacemos lecido a la inversa. Las gafas... Pero, ¿eh? Las patillas tienen algo verde. Yo una se encarga tenis. No, no se me miró los pies. ¿Te ha dicho el revés? ¿Has dicho de cambiar? ¿Has dicho de cambiar? Ah, claro que te he entendido. Vale. Pues a ver, eres morena, con el pelo largo. Creo que llevas un vestido negro, creo, pero no estoy seguro. No lleva gafas. No lleva gafas, se ve más tan guapas. Ahora sí. Una se me deja una... ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Con la boca por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Y... Y... Y, pues, pues, bueno... Así, físicamente... A ver, los ojos son marrones. Muy bien. Ahora respiramos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sí. Pero eso es lo que estaba diciendo. Hola Lo habéis hecho sensacional ¿Quién lo habéis hecho realmente bien? Él lo hizo ¿Quién más lo ha hecho genial? Él lo hizo muy bien ¿Quién ha hecho mal? Y yo, dice, aquí Yo me gustan más los que han hecho fatal que los que han hecho bien. ¿Hay algún comentario que me haráis sobre esa historia de un minuto que habéis contado y este ejercicio último? Sí, que para mí ejemplifica muy bien lo rápido que vamos y la poca atención que prestamos a los demás cuando nos hablan y cuando les miramos. Sobre todo en una gran ciudad y en los trabajos que solemos tener que son de que no llego, que tengo que mandar mil mails y el que tengo aquí al lado no sé ni qué camisa lleva ni lo que me acaba de contar. Ya se ha olvidado. ¿Algún otro comentario en el que hacemos? Comentarios sobre esa historia. Me ha gustado cómo ha mencionado en mi memoria porque he descrito cómo Lola iba vestida esta mañana. Y, para mí, es muy.. A mí es que me encanta ese ejercicio, me encanta ese ejercicio, a lo ver ahí. Cuando narráis vuestra historia estáis señalando vuestra única diferencia que os singulariza. El segundo ejercicio es que cada uno percibe la realidad de un modo diferente, nos percatamos, prestando atención cada uno a los detalles de lo que nos rodea de forma diferente, de una forma única y singular. Por ejemplo, los adolescentes, los quintaños se fijan en las zapatillas, en las playeras, en las deportivas. El ejercicio no me centra en las discapacidades, tengo una perspectiva global y universal de todo. ¿Tiene sentido? Y podéis discrepar y decir no cuando queráis. Otro ejercicio más. Otro ejercicio más. You might have done this before, or you might have done it by the ice cream. You might have done this before, or you might have done it by the ice cream. Quizá lo hayáis hecho antes de este ejercicio o no. Os quitamos encima las sillas, despojámonos las sillas, lo pasamos. Os quitamos encima las chicas. Se ha llegado, o incluso los ahora gewe lazy. ¡F SSSX! Un cero sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer preguntas y tenéis que ir a ese sitio en el mundo. Pero si solo es vuestro mundo, no os preocupéis del mundo o lo demás. Pero no os voy a hacer una prueba de geografía. ¿Puedo ir a Murcia? A ver, ¿vamos todos a Murcia? Can you go to where you were born? Id a donde hayáis nacido. I'm going to ask a couple of people where they are. Voy a preguntar a dos personas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el bar. En el bar. En el bar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que estoy en Madrid. ¿Tú? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Estoy en Guilford, en Inglaterra. Estoy en Guilford, en Inglaterra. ¿Dónde estoy? ¿Tú? Alucenas, Marruecos. Alucenas, Marruecas. Alucenas, Marruecas. ¿Dónde están? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ida a donde naciera uno de vuestros padres. Gracias. A donde naciera uno de vuestros padres. Ahora tenéis que ir a donde naciera un abuelo vuestro y si no sabéis podéis mentir Quiero viajar Has mentido Mentiroso Es vuestro mundo No os preocupéis Pormentera del Seguro, Alicante Granada O Porto, Portugal Pero no Go to your first holiday First or worst? First Go to your first holiday Ida a Vosatria Debería vacaciones Si os acordáis How old are you and what are you doing? Where are you? How old are you and what are you doing? ¿Dónde estáis? ¿Qué edad tenéis y qué estáis haciendo? Venidot, Alicante, 12 años Tenitomo, Alicante, suafies Un recuerdo En la playa Not the beach Pormentera, 6 years old I'm at the beach And all people are at the beach Mucha gente Mucha gente Yes, yeah Ibiza, 22 años Vera, mi hermana Ibiza, 22 years old Sí, my sister ¿Alguien en la parte de atrás, la señora de la parte de atrás? She's a three and four years old and I'm playing with crabs. I'm playing with crabs in the pocket. I'm going to go to the best holiday you've ever been on. The best holiday you've ever been on. Oh, she's going to Mars. Ella se va a Marte, la que va por el pasillo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué fueron vacaciones buenas? No, 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 no. ¿Y tú? Fue la única vacaciones que tuvo toda la familia juntas. Porque ahí empecé con mi marido. Porque ahí empecé con mi marido. Ok, thank you baby. One more. One more, yeah, yeah, yeah. Londres, hace tres años, la vacaciones de Navidad. London, three years ago at Christmas. Why? Por qué? El día de Navidad, cierra todo. No hay transporte, sino que vamos todo el día en el hotel hablando. Y ahora os vais a donde más os apetezca de todo el planeta, porque paga Jamie. Pum, vamos. Yo me voy a estrar, perfecto. ¿Tú quieres poner el color? ¿Y si ahora pudierais hacer algo físicamente que nos dijese dónde estáis sin decirnos dónde estáis? As long as it's not too rude. Siempre y cuando no sea demasiado grosero. Enseñadme qué estáis haciendo en una acta física. Enseñadme qué estáis haciendo desde el punto de vista físico. ¡Vamos! Se va a dar una vuelta y le vais diciendo dónde estáis cuando se os acerque. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Mirando el mar en las playas de Cádiz? ¿Mirando el mar en las playas de Cádiz? En Japón, comiendo hormigas con chocolate. ¿Y quién? ¿Migas con chocolate? ¿Por hormigas? Ah, y te dicen algo con chocolate. I don't like it. I'm not playing for that. ¿Y eso? Eso es un problema, ¿eh? ¿Qué? I'm surfing in New Zealand. I'm surfing in New Zealand. I'm in Australia. Watching canguros and the aborigines. Australia, viendo canguros de aborígenes. And I'm in India, doing a bit of meditation. In India, con un poquito de meditación de por medio. Pero solo un poco. ¿En Nepal? ¿En Nepal? Haciendo nada. No, no, no. ¿En Nepal, Kamandú? ¿Por qué? ¿Estás juntos? Tal vez. ¿Estás juntos? Tal vez. ¿Dónde estás? Uh... Estoy en el supermercado de Mercadona porque dijo que pagas. En el supermercado porque pagas la billa. Estoy abrazando a mi hija que está en Marsella. ¡Fran! 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 Lle Gardner en el suelo. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¡ arrangements! ¡Bio! Sí, yo, ¿para qué es dejar de decirlo? ¿Qué es este ejercicio? Es de dar historias, de dar dar historias, de dar dar historias, de dar informe, de cómo se encuentran, de cómo se encuentran, de cómo se encuentran, de cómo se encuentran, de cómo se encuentran. Lo único y singular es que eso es cada uno. En los niños pequeños, ellos suelen pensar que les voy a hablar de mis diferencias y yo me concentro en las de ellos. En las artes, para mí, la empatía es lo más importante. Y lo que aprendí a aprender, eso es como se encuentran abiertos. When we realized that we're individuals, rather than groups. The non-disabled ones, the non-disabled ones, that probably isn't very interesting. If you have the disabled over here and the non-disabled over here, that's not very interesting. We've got creative, creative now, and you can take them wherever you want. You can make theater, art, stories. You can take these exercises wherever you want. You can make theater from stories. Does that make sense? Tiene sentido, lo que cuento? Yes. I hear the comments. I miss disabled people in the live show. I miss disabled people in the live show. I don't, I don't miss. I miss disabled people in the live show. Yeah, yeah. All my work is very integrated, because normally there would be a real mix. My work is integrated, so normally there would be a real mix. Mi trabajo es de tipo integrador, luego siempre hay, suele haber una mezcla. Yes. En el tema de la salud mental, ¿se haría igual o incluiría alguna otra variante? With mental health issues, would you do it the same way, or would there be a real variation on it? No. As a workshop leader, as a workshop leader, you're a facilitator, and the way that you facilitate is very unique to you. As a workshop leader, you're a facilitator, and as a facilitator, you have that great responsibility. As long as empathy is underpinning what you do, I bet you can learn from everyone. Siempre y cuando tengas empatía por debajo de todo lo que hagas, lo puedes hacer con cualquier tipo de persona. And you're really much facilitator rather than a teacher. I don't know the answers. But for me, it's about working collaboratively with the beneficiaries. To me, it's about working collaboratively with the beneficiaries. I don't know the answers about disability. I know the answers about me. I know what I need. But I don't know the answers. I don't know all the answers about disability. I know about me and what I need. No sé cuáles son todas las respuestas sobre discapacidades, pero sí que me conozco a mí mismo y sé cuáles son las respuestas sobre mí mismo. Could I do one more exercise? Do you mind? Are you all right? I don't know what you expected, but I decided I would do my normal type of work. I don't know what you expected, but I decided I would do my normal type of work. No sé qué esperabais, pero voy a intentar hacer lo habitual en lo que hago. I think that means more than giving a lecture on being disabled. I think that means more than giving a lecture on being disabled. y que eso significa bastante más que daros una clase, ¿vale? ¿Os ponéis de pie? This takes a bit of getting used to, but we'll get there in the end. This might take a bit of getting used to, but we'll get there in the end. Quizás os cueste un poco, pero al final vamos a llegar. The point of the exercise is you're not allowed to communicate with anyone. The point of the exercise is you're not allowed to communicate with anyone. La clave del ejercicio es que no os podéis comunicar con nadie. You're not allowed to wink or mumble or anything. You're not allowed to wink or mumble or anything. No podéis guiñar el ojo, ni hacer gestos, nada. I'm going to say something, and the answer is yes or no. And you get into two groups. One group is yes, one group is no. I'm going to say something, and the answer is yes or no, and you get into either the yes group or the no group. Voy a hacer preguntas, la respuesta es sí o no, y según sea sí o no, vais al grupo del sí o del grupo del no. Pero no puedes hablar con nadie, por lo que no sabes si estáis en el grupo correcto. Are you there? Are you there? Vale, lo que ya no. I've got a brother. I've got a brother. I've got a brother. I've got a brother. ¿Tengo un hermano? You've got to be one or the other. Yeah, the one or the other. ¿Tenéis que estar en uno o en otro? Stay where you are. 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 Okay. You know, I've got a brother. Have you got a brother? ¿Tú tienes un hermano? Yeah. Have you all got a brother? Have you all got a brother? Todos tenéis hermano? My brother. You know, I do. Have you got a brother? ¿Tenéis hermanos? Yes. No. No. I come back in the middle. A ver. Al centro todo. I watched television last night. I watched television last night. Yo estuve viendo la tele anoche. Sí o no. 30 people pass the road. No. No. No, no, no. ¿Estuviste viendo la tele anoche? No. ¿Viste la tele anoche? No. No. No, no, no. Y a distintas partes del escenario. No solamente a una o dos concretas. I've had my hair cut in the last month. Gracias. Gracias. I can drive legally. I can drive legally. Can you drive? Can you drive? No. Can you drive? Can you drive? Yes. Come back. Let's get more interesting. I'm a good cook. You can't be in the middle. Why would you rather go to dinner? Where would you rather go to dinner? Where would you rather go to dinner? Where would you rather go to dinner? Are you good? No. No. Are you good too? Yes. Are you good too? Okay. Goodbye. I've been in love. 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 Okay. Goodbye. I've been in love. I've been in love. I've been in love. ¿Hecho algo ilegal alguna vez? ¿Alguien más? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Capitas? ¿Es algo ilegal? ¡Sí! ¡No! ¡Oigan! ¡No! ¡No! ¿Lo sentáis? Es un ejercicio muy interesante. ¿Algún comentario sobre lo que está pasando en inglés? ¿Cómo se siente uno participando? Se te ponen delante tus rejuicios. Tus prejuicios vienen justo a tu cara. Sí, es muy importante. A veces hago esto con personas que nunca se han conocido. Y es muy interesante para las personas que nunca se han conocido, para hacer eso y hacer ejercicio. A veces hago esto con personas que nunca se han conocido. Lo suelo hacer con gente que no se conoce y suele ser muy interesante por eso. ¿Cómo establecéis vuestros juicios? Yo me basaba, me basaba porque intentaba buscar yo creo el grupo al que realmente pertenecía. No sé por qué tenía que encajar en el grupo. Y luego, en función del número, en función de la respuesta y el número sobre todo, pues intentaba de girar. Yo creo que este es el grupo de sí. ¿Bien? 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 El mundo no es blanco y negro. El mundo no es blanco y negro. Es un constructo. Pero es ver cómo te pones tú en relación con los demás. Es ver cómo te pones tú en relación con los demás. Que a veces es acertado y a veces es equivocado. Bueno, yo no quiero preguntarteадísimas. Pueden decir al principio, las preguntas las podéis plantear como queráis. Yo voy a plantear cuestiones de discapacidad pero no les me ocurrió. ¿Algún otro comentario? El objetivo es encontrar el grupo correcto. Quizás no lo haya dejado excesivamente claro, pero el objetivo es encontrar el grupo correcto. Yo lo he decidido físicamente, he decidido que ahí era no y que ahí era así. Sí, por eso es por lo que nos movemos tanto para que funcione de esa manera. Yo no me he dejado, yo era pues, no me he fijado en la gente. A veces pensaba iba hacia un lado y a veces hacia otro, pero tampoco había un sitio, un nombre determinado. I didn't pay attention to anyone really. There wasn't a yes or a no in a pretty determined way, so I just went to one place or another. Sí, pero cuando trabajamos con los jóvenes, a lot de personas no han estado en la vida. Pero la mayoría de personas no han estado en la vida. muchas veces cuando trabajas con niños hay cuestiones de confianza que no permite que los dejes solos. ¿Es la verdad? I hope it makes sense a little bit, but it doesn't work with my snap judgements. I hope that's alright. I hope that's alright, it's about the way that we make snap judgements. Espero que os parezca adecuada la forma en que he elegido para mostrar cómo adoptamos juicios de valor inmediatos, como de golpe, no de un vistazo. Good. Yeah, what do you do? I don't want to stand up. Yeah. Yeah. Thank you. This is an exercise that we do around acrobalance. Este es un ejercicio que hacemos sobre equilibrio, cuando hacemos nuestros talleres muy introductorios de trabajo circense. So, in circus there is a base. Siempre hay una base en el circo. Do you know what it's the face? Yeah. Yeah. And it's very much about tempo and letting people know when you're moving and weight balance. Adquirimos un equilibrio en el tempo. Digamos, ¿cuál es el tempo de nuestra persona que está adelante? Y nos equilibriamos con ella. So, this exercise is very often, going back to Fernando's point about people with disability in the room. Esto abunda con lo que Fernando ha dicho sobre las personas con discapacidad, realmente. We will often do this exercise with people with different abilities, maybe somebody missing the lower part of their arm, or are bigger or smaller than each other. So, it's about communicating and about balance. So, if you want to partner up with somebody, who you don't know. And what we need to do is come toe-to-toe. Vamos, ponemos en la punta de los dedos, así. Ponemos punta de dedo de los pies, así. And then grab each other here. Nos agarramos ahí del hombro, como aquí estáis viendo. Los miramos unos a otros y los equilibramos. Buscamos el punto de equilibrio aquí del instante entre cada uno de nosotros. ¿Bien? Nos alejamos. Nos alejamos tanto como sea posible. Y ahora nos aproximamos al punto central. So, we can already see that you stay still. You stay still. You stay still, you stay still. And you... So, try and keep it smooth. Ligeramente, suavemente. Nos acercamos y nos alejamos. Suavemente. So, when we... The last time we did this exercise, she was with... Corrina, who is a visually impaired aerialist. Una persona que tiene una deficiencia visual. No, no, no. And very much with her, we had to... If we go... So, the harder one is when you grab here with the wrist. Y la complicada es cuando la agarras de los antebrazos y te enfilas con las puntas de los dedos. Con esta persona con deficiencia visual. Hacía esto. And she had to ask me... I had to audio describe what I was doing. Yo tenía que preguntar... Ella preguntaba, ¿qué hago? Yo estaba contada por mi descripción. So, I would say, I'm coming in. Me acerco. And I'm coming out again. Y lejos. So, even though he had the physical tempo, the touch... Incluso con el tema físico del contacto, la clínica. She also wanted me to tell her when to move in. Aun con ese resorte, ella quería que video-descriptivamente le describieran qué tenía que hacer y cómo hacer. Especially when we came to center. Especialmente cuando nos adecuamos al punto de entrada. And she wasn't sure whether I was balanced. Y no sabía si estaba de entrada o no. ¿Veis? Me gusta menos tirarme. Me tiro. Me tiro. Ok, pretty good. Como estamos volando, lo mismo sí. Give a quick hand. More advanced for the advanced group. Ahora, para los grupos más avanzados. Esto es para los avanzados. Esto es para los avanzados. Esto es para los avanzados. Eso. Recodimos los movimientos de la ponente, por favor. ¿Cómo está la próxima? Ah, vale. Los dos. So be careful. Con cuidado, eh. You can start with your feet a little bit further apart. But you want this the same idea. You want to come to center. Y se miramos esa aproximación al punto central. But one arm needs to go up. This arm needs to go up. One arm. Con este, con este, con este, con este, con un brazo hacia arriba. Con mucho cuidado, por favor. No, porque no hay. ¿Puedes doblar la rodilla? Just make it work first, and then try to get it. No, pero se paramos. ¿Se paramos? ¿Se paramos? ¿Ya ahora? You need to have the grip, you need to, yeah, make sure you've got the grip on the skin. Asegurémonos de que el agar se hace del antebrazo en esa posición. ¿Tienes que tirar? ¿Tienes que tirar? Sí, es esto también. ¿Tirar? ¿Con la música? A mí también. Ah, vale. ¿Tú tiraste? ¿Déjame la carrera de que te te... No, lo puedes tirar. ¿Por qué? ¿En serio? Porque del sencillo yo puedo... ¡Ah! Y no me da. ¿No se puede? Porque yo no tengo que tirar. ¿En serio? ¿En serio? Sí, igual era eso. Entonces no me atreví a nada. Es que siento que me caigo para acá. Hacen la cara de esta forma. Soy unicia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un balco, es casi bueno, pero sí, bien. Sí. So, slowly. Bueno, sí. Maybe try to further up, if that's easier. You need to communicate. Squeeze and temper to let each other know. I'm pulling over here and you're pulling over there. Yeah? See? Great. And then to center. Yeah, to center. Yeah, to center. It's beautiful. I have a question. How would... It's a question of conscience. In reality, it's not a lie. It's not a lie. It's not a lie. It's 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 a lie. Well, I'm gonna have a seat in the region. I come back to the morning and I'll go at all. I'll move my seat waiting. The door has been here. Before I see you, it's a lie. Not at all. I guarantee you, like, the door I'm gonna have to do something. What an excuse... You should look at your seat now. You should look at your seat in the queue now. You should go,ري? You should see no longer. no funcionaría. Tienes que saber aproximarte a la persona de la silla de ruedas eléctrica. ¿Contacto visual? Porque ese contacto visual lo que hace es que mantengamos el equilibrio. ¿Alguien que baña la silla de ruedas eléctrica? Dos años. ¿Cómo lo bañamos? ¿Cómo lo bañamos? Claro. Si tú vas a entrar en la silla de ruedas, lo adapto, mucho adaptador. Está agarrando a la silla, entonces, utiliza la silla como conjunto pivotal que es tarde. Tiene sentido. Pero no es así. Se trata de adaptar la silla de ruedas a la persona sensada, yo comencé a entrar con él. ¿Es un minuto funeral? Sí, no vale. Es el taller que usamos para desarrollar confianza y para que las personas de la silla en el trabajo común. Muchas gracias. Un ejercicio más. Este es mi favorito. Si no os gusta, si no os gusta. este ejercicio que tanto me gusta a mí, pues perdonadme, perdonadme. Una persona está en el centro y dice, mi sueño es... ¿Quién sabe? Una persona al centro y dice, mi sueño es... Y sigue. ¡Vamos! ¿Quién sabe? Una segunda pregunta. ¿Mi sueño es? ¿Mi sueño es? ¿Mi sueño es? ¿Quién sabe? Y me ha visto un señor campeón. ¿Habéis captado la idea? ¿Tenéis que hacer este sueño realidad con muchos colores, con muchas preguntas? Utilizad la imaginación hasta donde sea posible para hacer ese sueño realmente, pero no os copiéis, aquí no vale copiar. ¿Quién es el siguiente? Al centro, mi sueño es... Mi sueño es que no se memoran las plantas de mi casa. Mi sueño es que no mis plantas mueren. No quiero que mi tiempo mueren. ¡Ah! 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 ¿Quién es el siguiente? Al centro, mi sueño es... ¡Cómago! ¡Vamos! ¡Animaos! ¿Puppy? ¿Puppy? ¿Pay pa... Toilet, pay pa or something? No, I can't swim. ¡Yo puedo nada! Mi sueño es aprender a tocar el piano My dream is playing piano Larry, do you play piano? Sounds good Muy bien, muy bien Oh, clean hands Este era tu sueño This was your team ¿Quién está haciendo en el centro? Mi sueño es hablar chino Mi sueño es hablar enbbe ¡Suscríbete al canal! 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 En el circo normalmente se nos aconseja que tomemos riesgos, no tomemos riesgos. Cuando estamos en actividades circenses, si eres circuncidado. El circo nos puede liberar. Pero ahora, no puedo hacer mucho más flying. No voy a volar por los cielos, no voy a tomar esos riesgos. Lo he detachado en mi lista de acciones y ya no lo hago así. ¿Preguntas y respuestas? Una reflexión. Algo he vivido. Llegar al otro, el equilibrio de los pesos. Estaba en Oslo. Hacen un taller inclusivo. No se me dijo quién va a ser mi alumno, era el ejército. No tenía ni idea. En esos portachones, bien vertachados. Y el título era la creatividad inclusiva. No tenía ni idea de quién hacer mis alumnos. Y tenía que hacer esos ejercicios de contrapeso. Antes de estar especializado en discapacidad, veía que era posible y ahora veo que es posible. No podían dejar los discapacidados, los militares, no podían dejar... Los soldados no podían dejar... No, era imposible. Entonces, yo pensé, wow, tenemos un problema aquí. ¿Por qué estos hombres no levantan el peso para los otros? Porque estos soldados no pueden equilibrar sus pesos corporales. Entonces, tengo que cambiar un poco. No tengo que hacer inclusividad. No tengo que hacer inclusividad. No tengo que hacer inclusividad. No más inclusividad. Eso no funciona. No creatividad. Tengo que hacer anti-creatividad. Tengo que hacer una especie de anti-creatividad como forma creativa. Y funcionó, paradójicamente. Y funcionó, paradójicamente. Siempre que trabajas con las discapacidades, tienes que ir a un patrón médico de X y Z. Hay formas alternativas de resolver el problema para ellos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. y facilitar cualquiera que sea la persona que digamos delante, tenemos que adaptarnos a ella y facilitarle el trabajo. I get one more thing. Disability is an element of my identity, but not my overriding characteristic. Disability is an element of my identity, but it's not my overriding characteristic. La discapacidad es un elemento de lo que me pasa en mi identidad, pero no es mi personalidad. Yo no soy discapacitado por personalidad. When I get that book, I want to advise them getting that idea over. That's what my workshop is based on getting that idea over. Esa es la clave de mi taller, que la discapacidad no puede convertirse en el elemento dominante de vuestra vida. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario sugerenciado? ¡Come on! I'm going to make it more deeper. Voy a profundizar. No, no. We're going to come out We're going to give one reflection of something today, as I'm out of it. Or one reflection of something about today. We're going to go around the circle, each person give one reflection on something about today. Nos formamos un círculo y cada uno manifiesta una reflexión sobre lo que ha aprendido y vivido hoy. Formamos un círculo, por favor. Ya estás. Formamos un círculo todos. Una reflexión que esté en vuestra mente, sobre todo el primero y el segundo de la mente. Entra, entra. Wait, wait, wait. My Mr. Pie. So, we're getting a lot of one reflexión without a one thing that makes things. Algo que cruce vuestra mente sobre lo que habéis vivido hoy en este taller. Un pensamiento, una reflexión, una sugerencia. Lo primero que saben. Can we go round? Can we go round? Can we go round? So I'm going to get everyone. Claire? Claire? My impression is that I'm glad I chose the dancer to do the balance exercise move. For me, it's very important to verify that confidence, stress, confidence and trust reduces the stress, the nervousness, by trusting yourself, you reduce the nervousness. Yes, 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 for me. For me. Keeping, keeping there. Keeping there. The necessity of looking into others and others with different eyes. A mí se me está pasando por la cabeza que hay más que explotar en lo que es la persona con discapacidad, porque yo trabajo con niños con discapacidad, y creo que el taller me va a servir para explotar mucho su personalidad y su identidad. Me encanta ver, conocer y sentir y experimentar que cada uno de nosotros somos creador y no por cosas impuestas del director o creador de esta, que se puede. Todo comienza en cada uno de nosotros, a partir de nosotros. Yo me llevo, como mi falta de espontaneidad, si mi vergüenza puede llegar a ser discapacitado es un discapacidad, paradoxicamente. Sí, sí. Vamos a derruir las barras. La discapacidad no como el centro de nuestras intervenciones, sino las intervenciones. En la gente, es lo que viene de la vida. Y tú trabajas con personas, pero la discapacidad no es el ejército. Yo creo que tuve una reflexión esta mañana, en el encuentro que estuve en el meeting y lo escribí y era como para mí integrar debería significar poder vivir. Integrar es vivir. Y luego pues realmente yo no trabajo con la discapacidad, pero me interesa muchísimo la creación, la vida, las personas, el alma y todo. Entonces creo que, pienso que todo es creación, porque realmente todo es creación. Creo que eso es lo importante, ¿no? Pero insisto que creo que integrar realmente debería significar poder vivir. Y creo que es una cosa que he visto que vosotros en vuestra organización y en vuestra manera de trabajar en England lo estáis consiguiendo. Y estáis en unos puntos muy avanzados de luchar por los derechos de algunas integrales que yo puedo comer, puedo vivir, puedo pagar mi casa, puedo amar. Y eso es lo importante para mí, para mí la justicia, eso supuestamente. La justicia, eso supuestamente. La justicia es lo que es dominante de mi vida. Sencillez, naturalidad. Sencillez, naturalidad. Sencillez, naturalidad. Sencillez, naturalidad. Sencillez, naturalidad. Gracias. Yo en línea de lo que ha dicho ella, me llevo cómo hemos trabajado sobre la inclusión sin que la inclusión fuera del eje central, aunque lo fuera. Sí, me explico. O sea, hemos trabajado sobre cómo construimos nuestra percepción, sobre cómo todos somos únicos y diferentes, sobre cómo construimos la confianza y la relación con el otro. Pero en ningún momento se ha hablado de la diversidad. Y aún así, todo el rato estaba en el ambiente. En mi tierra fue en ambiencia, pero no es el predominante element. Fue esta picante, pero no era el predominante element. A mí, es implicito, pero es explicitamente licence. Ya que tengo oír, era tan explicito, sino explicito. El espíritu puede ser muy fatigante y desconectarnos. Siempre debe estar implícito, pero no el espíritu. Y necesitaría más dinero. Estoy bromeando. Pues hay varias cosas, pero... Me gusta como yo vengo más de la danza. Me parece que a veces se nos... Por lo menos a mí se me olvida un poco trabajar con la imaginación. Porque igual voy demasiado al movimiento. Y me ha gustado como este trabajo con la imaginación y con las historias de cada uno. Pero me quedan muchas preguntas de cómo trabajar ese tipo de ejercicios con alguna gente. Tengo personas concretas en mi cabeza. Como personas que no pueden expresarse realmente. O que tal vez les costaría entender este tipo de instrucciones. Por que me resulta más fácil pensar en la inclusión a través del movimiento que en el trabajo más intelectual, como es el de imaginación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un bonito. Un bonito. Un bonito. Lo que si no puedes esploder o adaptar. Un bonito. Un bonito. Un bonito. También ponemos muchas barreras, como has dicho, pero aprovechar estas discapacidades que te vienen dadas por el médico, por la cosa médica, te ayudan a encontrar una vía de comunicación fuera del movimiento. Estas barreras que te ponen esto de cómo puedo comunicar si no se puede expresar, por palabra, ¿no? Sí, pero en concreto estos ejercicios, o sea, que estoy pensando en personas concretas, no es que no me pueda comunicar con ellos, pero cómo llevar un poco este tipo de ejercicios más sobre la imaginación, la historia personal, con algunas personas, no se me ocurre la manera. Pero a veces ponemos, se me ocurren muchas cosas que trabajaran, porque ponemos el acento al que lo da, ¿no? Y a veces si das la oportunidad al otro, es lo que digo, no eres tú el que tienes que proponer. A veces, dejando, porque la historia la conocen, ¿quién eres? No hace falta que te... O sea, entiendo que no puede hacer un ejercicio tan... ¿Dónde te vas a ir de viaje? Bueno, puedes adaptarlo. Y nosotros con Lanza ponemos muchas barreras. Y intentamos decir, bueno, viajame hacia ahí. Viajame. Y no, no, no me viajes tanto. Por ejemplo, bueno, estoy haciendo una exageración. Entonces, a veces nos ponemos barreras y... Bueno, pues siéntate y piensa, ¿no? Pues está bien, está bien. Bueno, no sé. Bueno, no sé. Este es el ejercicio que he desempeñado aquí no son propiedos para ciertas personas. Pues yo la reflexión que he tenido en todo momento se ha centrado en torno a la palabra etiqueta, a la creatividad y a la empatía. Independientemente que sea salud mental, personas con discapacidad, lo importante es la inclusión, es decir, personas con y sin. Es decir, lo que entre comillas sería alguien que parezca normal mezclado con alguien que parezca diferente. A partir de ahí, la creatividad. Raro es lo que no conoces. Cuando lo conoces y pones en marcha un proyecto creativo, me da igual que sea danza o que sea, por ejemplo, en el taller en el que yo soy facilitadora sería radio. Lo importante es ese proyecto que hacen una serie de personas con creatividad. Bueno, los límites se los ponen las personas y entonces sin etiquetar, porque la etiqueta oculta a la persona, salen cosas chicas. Y ahí se produce un cambio. Y ese cambio va a la transformación social. A ver, no sé, esto es lo que yo reflexiono. Me he emocionado. Pero he sido súper sincera. Y ahora, cuando salga de aquí, me voy a mi taller, que estará a mitad, a poner en práctica que uno que ha aprendido contigo. Me voy a hacerencia después. Me voy a hacer una serie de cosas más, pero me voy a hacer una serie de cosas. Y a ver, si es algo. ¿Cuál? Me voy a hacer un poco. Luego, yo creo. Me voy a hacer un poco. Ya voy a hacer un poco. No puedolo. En el Reino Unido, las mujeres consiguieron el sufragio, es decir, poder votar cuando los hombres votaron para que las mujeres pudieran votar. Es la clase. Yo simplemente me quedo con escucha, empatía, y alerta. Me encanta, gracias. Muchas gracias. Todos vosotros, que me habéis aportado muchísimo, he pasado súper bien en el taller, he comunicado mucho, y me llevo a una relación nueva y especial con todos. Muchas gracias. 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 Para mí, después de toda la vida que llevamos de prisa, responsabilidad, esto para mí ha sido como volver a la vida. El vehículo del pueblo, con los niños, con los compañeros, es muy interesante para llegar a las mujeres tan profundas. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí, lo que voy a decir es que lo que hicimos en el principio de cómo miras a las personas cuando hablabas, para mí, todos somos únicos y unidad. Para mí, cada uno de nosotros es unidad y extraordinaria. Y cuidado, peligro, peligro. Y, alerta, alerta, el peor, incapacidad puede ser visible. Visible. Veando aquí. Bueno, principalmente lo que me ha ayudado a reflexionar es que cuando está en el momento y en el lugar donde se... On el impacto de cómo, cu forcément ser, todo es hermoso. Todo a lo que se acerca acerca de todo su mente, sexual, минимум, y por el gato. Y,ờis, todo el pueblo de la cabeza debe ser halen, jokeso y creo que en este otro. Muy agradecimiento de nosotros y gracias. Con muitos años y estás inspirado a nuestro perifer. Porque me llevo... ¿Qué es lo que dice Lola? ¿El Lola e otro hombre? ¿Lo? Violeta. La conclusión del taller es cómo reflexarlo cómo se refleja el colectivo con el que trabajo con la gente que trabaja con la comunidad las personas conholders con un síndrome cómo se acercan a sus movimientos cómo se pueden ver sus reflexiones y generar las cosas con niños que sufren de la importancia en el mundo que es una gran idea para mí pero, más bien, algo que trata Mucha suerte. You'll be fine. My reflection is as ever. Since I was starting to know better disability, we are surrounded by prejudice, fears, lack of confidence, and we were able to get it done all these. We can relate it much better with the whole world and the disabilities per se. Thank you. I'm taking myself the idea of looking for exercises for inclusion focused on people. I'm not currently working with refugees. Refugees are from social disability. We're just for refugees where they can find. We can get rid of all these differences we are imposing over them. That's the point. Yeah. If you start with them, whoever you work with, you start with them. That's the way to do it. If whoever you're working with it starts with them, that's the way to do it. If you start with them, if you start with them, you start with them. My reflection is, I've never done a workshop in another language. My reflection is, I've never done a workshop in another language. I was a bit worried about it. I can't change it to make it work. I was worried about it, and I keep changing it to make it work. So, thank you for being able to participate. And my final reflection is, I'm so sorry about Brexit. Who wanted it to be? Who wants it to be? It's still right. And it's going to be my mind. It's going to be my mind. Goodbye. Thanks. Gracias.